Dos cartas y una flor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Te lo muestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error Es ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del miedo? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien tan orgullo? Se preguntan ustedes el por qué cuando esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor Todos juntos, ¿cómo dice? ¡Venga! La primera carta ¡Ey! 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 En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¡Ey! 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 Muchísimas gracias! Nosotros ya estamos de vuelta ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué hiciste con mi vida para que te quisiera? ¿Qué hiciste con mi amor que se ahoga en la tristeza? Cuando te vi parte te llevabas mi risa Hoy solo sin tu amor lloro tu despedida Hoy no sabes que sin ti hoy viviré Sin tu amor seguir ya no podré Me hace falta tu calor de tus besos la ilusión Hoy te pido mi amor no me olvides por favor Te entiendo que esa es la despedida Y que toda aquella ilusión hoy se termina Te vas Pero debes de entender que si no estás conmigo no viviré Te agradezco por el tiempo y por todo el amor Y si fuiste feliz no me olvides por favor Pues no sabes que sin ti no viviré Sin tu amor seguir ya no podré Me hace falta tu calor de tus besos la ilusión Y hoy te pido mi amor Como puedo demostrarte vida mía Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mis palabras bastarían Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Todos juntos ¿Cómo dice? Amor Un cariño Porque no se dice nada Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Pero... ¡Oh! ¡Oh! Quedó por ahí el saludote Para el profe Santos Es correcto Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mi amor 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 Con los amores y un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Pero vas a ver ingrata Vienes a que te perdone Vienes a que te perdone Vienes con tus intrudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si estoy de vergüenza Pensaste en mi amor Pensaste en mi amor Con los amores y un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero 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 Ahí quedó Por ahí Se están solicitando Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión con quien tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma me entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y alegre de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y alegre de nuestras vidas el dolor Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma me entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y alegre de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y alegre de nuestras vidas el dolor ¡Ay que no! ¡Ay que no! ¡Ay que no! ¡Ay que no! Y a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Y a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas Ándale Aloncito, una tocadita, claro, pero a la guitarra Si, 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 si Y tocale, tocale La guitarra tiene figura, también tiene cadera Y la mujer le tiene cintura, muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura, también tiene cadera Y la mujer le tiene cintura, muchas cosas más buenas A la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas Si a la guitarra tocale, tocale las cuerdas, a la mujer tocale, tocale las piernas Y tocale, tocale las cuerdas, a la mujer 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 tocale las cuerdas, A la guitarra, tócale, tócale las fuerzas, a la mujer, tócale, tócale las piernas Y dalo Fuerte el aplauso Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Amigos, los caminantes, se las cantamos aquí Si el treno de la esquina me quisiera hacer favor Y apagar su linternita mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pantalillos cantan, la luna ya se metió Amapolita dorada, de los tianos de tepi Si no estás enamorada, enamorate de mí Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pantalillos cantan, la luna ya se metió Que se escuche fuerte el aplauso para San Francisco Ahí está, con muchísimo cariño Se titula, y todavía te quiero con muchísimo cariño Y todavía te quiero con mucho cariño Y por ti conocí, y por ti conocí, ese beso primero Me enseñaste a pegar, y todavía te quiero Y todavía te quiero Aunque triste en mi cuerpo Va muriendo el alentro a ti Y todavía te quiero Y todavía te quiero Porque me es necesario Sin tenerte, sin tenerte, me muero Si por ti conocí, el amor no me da Y de ti recibí, ese beso primero Necesito quererte, sin tenerte, me muero De tu boca bebí, agua dulce, veneno Y todavía te quiero Boca que hoy me ofendió Y todavía te quiero Y por ti conocí, y por ti conocí, de la muerte el deseo A mi Dios ofendí, y todavía te quiero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Mientras triste en mi cielo, ya no alumbra el lucero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Porque en este cesáneo, sin deberte me muero Y todavía te quiero Yo no puedo comprender Que después de tanto amor, que sentíamos mutuamente Termino El día en que nos conocimos Siempre vivimos felices Disfrutamos nuestro amor, todo aquello era divino Por eso es que no comprendo, que todo se haya acabado Quiero saber el motivo, porque todo ha terminado Si algún día nos encontramos Teniré una explicación Quiero saber la razón Quiero que no vuelvas a mi lado El día en que nos conocimos Siempre vivimos Siempre vivimos felices Si algún día nos encontramos Si algún día nos encontramos Pediré una explicación Quiero saber la razón Quiero saber la razón Quiero que no vuelvas a mi lado Quiero saber la razón Quiero que no Quiero saber la razón 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 tu amor ¿Para qué quiero más? Gritita que no somos pareja porque yo estamos con riqueza así que tú vives en la pobreza y yo si tengo malicia no saben que mi mayor delicia es porque porque tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor ¿Para qué quiero más? Gritita que no somos pareja porque yo y se busco riqueza así que tú vives en la pobreza y que yo si tengo malicia no saben que mi mayor delicia es porque porque tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser tu amor ¿Para qué quiero más? Vámonos con algo rancherito para que siga bailando sabroso dice así vendí mi torno su bolsillo y la barca colorada que los compró con cien y los dinero necesitaba quería encontrar a mi chata la suerte ya estaba echada me fui en camión hacia el norte con rumbo para California no llevaba pasaporte pero traía la cartera me puse a buscar coyote para que me condujera cuando estaba en la chortel me fui con unos amigos que concedieron permiso para que allí me quedara pero tenía un compromiso tenía que ver a mi amada ya ya vine ya estoy aquí como te había prometido que fue difícil seguirte pero se me ha conseguido no más te dejo a decir que si te casas conmigo me dijo ya estoy casada perdón si te traicioné quiero volver para el rancho no me parece muy bien es imposible seguirte ya tengo un hijo con él vendí mi coro vacío y la vaca colorada no hay peor castigo en el mundo que haber perdido a mi amada por conseguir su cariño ya me he quedado sin nada al llevar la estación cariñosa donde alegres cantaban las aves vamos pues mi querida Rosita a escuchar esos dulces cantares aquí traigo mis redes Rosita para ver cuantos puedo agarrar pajarillos que pasen alegres que buen premio los han de pagar ya lo sabes que soy pajarera y que a diario yo vivo en los campos disfrutando de la primavera de las aves sus pulidos cantos cuando a México vayas Rosita a venderlos a la capital cinco pesos será de menosprecio que nos puedan valer por allá si al pasar te pregunta una dama que si son bajarillos que en festes les dirás que es mi tierra que seca que los trajes de tierras calientes ya se va y se despide rosita se despide conjunto y afán soy señores la patalerita y en los con ella se va la patalerita y se despide la patalerita y se despide la patalerita para que se pongan a bailar sabroso ¡Dice! ¡Cumbia! 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 ¡Ae Timbalero! ¡Baila conmigo! ¡Este sol! ¡Ae Timbalero! Eres esta cumbia del sol Aetil Madero, baila conmigo este sol Aetil Madero, es esta cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se bañará Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia cumbia del sol Aetil Madero, baila conmigo este sol O Aetil Madero, es esta cumbia del sol Aetil Madero, baila conmigo este sol Aetil Madero, es esta cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar, y todos juntos quieren bailar, bailando con memoria del sol Báilale, báilale Horacio Eh, 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 gíralo, no, que no Andoracio, báilale sabroso Ah, eh, timbalero, baila conmigo este sol Ah, eh, timbalero, esa es la cumbia del sol Ah, eh, timbalero, baila conmigo este sol Ah, eh, timbalero, esa es la cumbia del sol Con esa cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar, y todos juntos quieren bailar Bailando con la cumbia del sol Ah, eh, timbalero, baila conmigo este sol Ah, eh, timbalero, esa es la cumbia del sol Ae, timpader, oiga conmigo este sol Ae, timpader, esa es la cumbia del sol Con esa cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos ustedes quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Ae, timpader, esa es la cumbia del sol Tócale, tócale, guerra Tíralo Miñor Mínimo, criminal Mínimo, criminal Ay, que no Nosotros ya nos vamos Con permiso Hasta la próxima Un honor, un honor y un placer A ver esta noche con todos ustedes Nos vamos muy contentos Gracias Guatemala por el recibimiento tan bonito Hasta la próxima. Me gusta de ti, de ti todo me ha gustado, contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado. Y yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado, juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos. Con permiso de verdad fue un honor, un honor y un placer haber estado esta noche con todos ustedes. De igual manera para mí es un gran honor y un gran placer poderles presentar a todos, a todos y cada uno de los integrantes de esta agrupación. En los teclados, segundas voces, cantando coros, cantando las cumbias también. Fuerte el aplauso para el maestro, Irra Endóquera. Gracias, geniales, buenas noches, gracias. En las notas graves, considerado como uno de los más guapos de esta agrupación, él es compositor del tema Maldito Corazón en el B, y él es mi hermano, Alonso Domínguez. Muchas gracias, hasta la próxima, gracias. En la batería, también considerado como uno de los más guapos de esta agrupación, fuerte el aplauso para el maestro, Andrés Velázquez. En la primera voz, yo soy su servidor, Jesús Domínguez. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y en la guitarra, el pilar de esta agrupación. Gracias. Él es uno de los fundadores de los chulos, chulos, chulos de los caminantes. Es compositor, arreglista, arrequitista, guitarrista. Tocando la guitarra, cantando cumbias también y echando coros. Regalen el fuerte aplauso para el maestro, Horacio Ravire Sánchez. Muchas gracias, Guatemala. Esperamos en Dios vernos muy pronto. Que Dios esté con todos ustedes. Saludo para toda la Unión Americana. De aquí de Guineales. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Por ahí también quiero que me regalen un fuerte aplauso para nuestro ingeniero de audio, Mario Márquez. Muchísimas gracias, hermano. En verdad, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos muy contentos. ¡Con permiso! Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Delicioso y a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Con permiso, muchísimas gracias. De verdad, un honor y un placer haber estado esta noche con todos ustedes. Nos vamos muy felices, muy contentos Hasta la próxima No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Apple Music Nosotros somos Horacio Rodríguez Y tú es cantante Este temita Este temita Quiero que me ayuden a cantarlo Este temita Es un temita muy bonito Que influyó también en la trayectoria De los caminantes En esto yo voy a insistir Hoy nosotros tenemos el honor, el placer, la dicha, la fortuna De venir guiados y acompañados Por uno de los fundadores De los chulos, chulos, chulos Los caminantes El maestro Horacio Ramírez Sánchez Si se sabe en este temita Quiero que me vayan a cantarlo Bien, bien fuerte Dice más o menos así Quiero que me digas Si me quieres Quiero que me digas La verdad Ya nunca me demuestras Tu cariño Quiero que me des Felicidad Quiero que me digas El motivo Por el cual Ya no me das amor Yo pienso Que la gente Te ha contado Que algún día Yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado De quererte Ni nunca he pensado Abandonar Quiero que vivamos Muy felices Y así nunca Nos podremos Separar Si quieres Si quieres Que me vaya De tu lado Yo pienso Que te vas A arrepentir Porque llevas En tu sangre Mis amores Los que siempre Yo enredaba Para ti Y esta canción La compuse especialmente Para ti Mi amor Con mucho cariño Yo nunca he dejado Yo nunca he dejado De quererte Y nunca he pensado Y nunca he pensado Y nunca he pensado Que salga Mis amores Los que siempre Yo guardaba Para ti Para ti Muchísimas gracias Con el siguiente Con el siguiente temita Nos despedimos Gracias por la invitación Esperamos regresar Muy pronto Esperamos regresar Muy pronto De verdad Con el siguiente temita Nos pasamos a despedir Queremos escucharlos Cantar a todos Bien, bien fuerte Yo me enamoré De ti Pérdidamente De ti Mi cuerpo y mente Y así Sufrí Cuando te fuiste Lloré Para olvidarte Pues no Sabía vivir Sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y estás Y ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y estás Y ya cayó Muchísimas gracias De verdad Con honor Un honor Y un placer Estar con ustedes Por ahí el saludote Para el profe Santos Como no Ahí estamos Triste recordar Difícil olvidar Para siempre Para siempre Se aprende La lección Amar Sin entregarme Jure no enamorarme Por ahora Solo quiero Libertad Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y estás Y ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y estás Y ya cayó Todos juntos Como dice Porque solo Con una mirada Y ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y estás Y ya cayó Muchísimas gracias De verdad Un honor Un honor Y un placer A ver si esta noche Con todos ustedes Esperamos regresar muy pronto Con permiso Hasta la próxima Un saludote para Juan Con permiso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!